El primer dibujo de Kafka era algo jodido, se encuentra en el pueblo pesquero, nada más que podamos salir de la tienda, apuntamos al cartel de Bosek encima. El segundo dibujo, también algo escondidillo, tenemos que seguir a Gabe para ir a la zona del helicóptero, y una vez en el helicóptero tenemos que apuntar a la cola donde se ve con la cabina para encontrarlo. El tercer dibujo sí que es algo facilillo, cuando escapemos del pueblo pesquero y entremos en esta especie de alcantarilla, cerca del final, justamente enfrente de las escaleras para salir al exterior, nos encontramos en la pared el dibujo de Kafka en grande. El cuarto dibujo se encuentra casi muy seguido del tercero, al salir de esas alcantarillas y derrotar a algunos perros, nos vemos este enorme portón azul por el que tenemos que abrir, pero en él encontramos camuflado un dibujo de Kafka. El quinto dibujo se encuentra en la zona del hospital, tenemos que subir la segunda planta tras limpiarlo de enemigos para que nos sute más fácilmente, se encuentra en la pared derecha también grandecito, fácil de ver. Y el último dibujo de Kafka tras encontrarnos con, como veis a Natalia, antes de bajar por la rampa para ir a la parte final del capítulo, encima de esas rampas escaleras encontramos el último.